Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Congresista, tiene uso la palabra congresista Lescano. Señor Presidenta, eso de que va a haber desavecesimiento es una situación absolutamente infundada y falsa. Aquí este reglamento expediente 93 cuando se prohibió la utilización de la leche en polvo en el año 91, se prohibió en la fabricación de leche fresca, quesos y mantequillas, la leche en polvo, y sacaron un cronograma en el reglamento que está también dispuesto en esta ley, que tiene que aprobar el Congreso. Y dijeron, primer año se utiliza 70%, se puede utilizar 30% la leche en polvo y sucesivamente hasta completar el 100% de utilización de la leche fresca para hacer la leche evaporada. Aquí este reglamento, señor del Castillo. Entonces, se pretende dar ventaja a los lobbies, que no se puede permitir. No hay ninguna razón, Presidenta, para suspender la segunda votación, porque ya sabemos esa suspensión a quienes beneficia. La gran propaganda que están sacando en los medios de comunicación, la industria lechera, que dice una tira de falsedades y el Estado no hace absolutamente nada. Pero si le doy una interrupción al Congresista del Castillo, con todo gusto. Sí, una interrupción al Congresista del Castillo. Estamos de acuerdo, porque además hace poco hemos dado juntos una batalla, justamente contra los lobbies y contra los grupos de poder en este tema, con éxito. Pero me parece bien, hay algunos que quieren defender a los productores lecheros, hay otros que quieren defender a las empresas. Yo quiero defender a los consumidores, quiero defender a los niños del Perú, a los que toman esta leche, a la madre familia pobre, que van a tener un problema cuando falte la leche, cuando suban los precios. Así que ustedes pueden seguir defendiendo a los productores, otros defenderán a las grandes empresas, yo defiendo a los consumidores, a los niños del Perú. Por algo coordino un grupo en defensa de la infancia, y en tal condición levanto la voz en defensa de ellos. Gracias. Termine, Congresista Lescano. Presidenta, hay que ser bien cara dura para decir eso. Mire usted, mire usted, mire usted, mire usted. Congresista Lescano, le pido que retire la frase ofensiva. Congresista Lescano, Congresista Lescano, le pido que retire la frase ofensiva, y al Congresista del Castillo, por favor, guardar la tranquilidad. Estoy poniendo orden. Estoy poniendo... Presidenta... Le estoy pidiendo que retire la frase. Ahora, pero le voy a hacer recuerdo al señor del Castillo... Retire la frase... Que él firmó... Retira o no retira la frase, Congresista. La retira. Se da el incidente por superado. Muy bien. Por favor, continúe. Le hago... Y le he dicho lo que le he dicho, Presidenta, porque el señor del Castillo firmó el decreto legislativo 1035 para importar la leche en polvo. Y viene acá a decir... Él viene a decir... Y la señora Mercedes Arauz también. Ya. Entonces, no me vengan, señora Presidenta. No me vengan. Presidenta. Congresistas. Señores congresistas. Hay muchos proyectos por debatir y hoy día hemos tenido varias interrupciones. Yo les ruego guardar la calma. Estamos tratando de que este proyecto salga y eso se verá con los votos. Así que dejemos a los votos y a las personas que expongan. Luego le voy a dar la palabra a Congresista del Castillo por alusión. Termine, Congresista Lescano. Entonces, Presidenta, no vengamos a hacer un doble discurso acá. ¿Quién firmó ese decreto legislativo? El señor Alan García. ¿Quién era su ministro? Los dos parlamentarios que acabo de mencionar. Entonces ellos... Mire usted cómo reaccionan. Una actitud matonesca. Yo estoy diciendo hechos concretos, objetivos, que no se puede negar la historia. Ellos permitieron la importación de leche en polva para hacer leche fresca, queso y mantequilla. Y el decreto legislativo lo prohibía. Hay que restituir esa prohibición para hacerle justicia así a los niños pobres del Perú, señores, que ellos no piensan en ellos. Más bien pensaban en la industria. Eso es todo, señora Presidenta. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!